¡No puedo creerlo! Antes de empezar el video, te quería hacer recordar de que puedes suscribirte al canal de Proyecto Pro Wrestling. Más del 80% de nuestras visualizaciones no están suscritas al canal y nos ayudaría muchísimo de que te suscribas a la comunidad de Proyecto Pro Wrestling. Tu like, tu comentario y tu suscripción nos ayuda bastante. Por favor, suscríbete, recuerda que es gratis. Caos Total Es como podemos definir al primer evento unificado entre All Elite Wrestling y No Japan Pro Wrestling llamado For The Endor. Faltando una semana para el pae por ver, era un escándalo total ver cuáles iban a ser las luchas del pago por evento. Porque la verdad, tenían muchos lesionados, muchos ausentes y muchos problemas para poder llenar los espacios vacíos en la cartelera de For The Endor. Al final, lograron sorprender al público americano y al público japonés con tremendos buqueos y tremendas luchas de gran nivel. Llenando los cupos con luchadores como Kazucho Akada, que al final llegó a participar en el evento. En la primera lucha del evento, tuvimos a Chris Jericho, Sammy Guevara y Minoru Suzuki, que se impusieron a Ed Kingston, Shotomino y Willer Jutta. La lucha finaliza tras 19 minutos de gran combate con un Judas Effect de Chris Jericho sobre un maltrecho Shotomino y le da la ventaja a los heels para su lucha de este miércoles ante Blackpool Combat Sport por el Bloods and Gods que se va a realizar en All Elite Wrestling Dynamite. En la segunda lucha del evento, tenemos a FTR, Kaz Wheeler y Dax Harwood, que ganan los campeonatos mundiales de IWGP y retienen los de Ring of Honor para convertirse en triple campeones en parejas, ya que también poseen la de AAA, derrotando al United Empire de Gredo Khan y Jepkov y a Roppongi Vice, Rocky Romero y Tren Barretta. El final de la lucha llega tras un B-Rig, tras 16 minutos y 25 de combate, y al final, FTR son los nuevos campeones en parejas de IWGP de los Japan Brothers League. La tercera lucha del evento era el Forfated Wave por el nuevo campeonato de All Elite Wrestling, el transatlántico de esta misma empresa. Al final de este combate, Pac se impuso ganando el campeonato transatlántico y siendo el primer campeón de este título en más de 15 minutos de combate. El combate finaliza tras que Pac aplique un 450 a Malaki Black y luego le aplique la llave de su misión a Connors para obtener la victoria y ser el nuevo campeón transatlántico de All Elite Wrestling. Merecido por el Bastardo Pac. En la siguiente lucha del evento, da frutos la alianza entre Sting, Darby Allin y Shingo Takai, que son los ganadores ante el equipo del Bullet Club, el Fantasmo con los Jopbox y derrotan al equipo de los Robots. Luego de esta lucha, vendría la lucha por el campeonato femenino de All Elite Wrestling, de las más flojitas del Paga por Ver, la verdad, pero Tony Storm no pudo imponerse a Thunder Rosa, que estuvo imponente en este combate y la verdad fue un combate bastante decente para ser de los peores de la cartelera. Así que me gustó esta lucha y la verdad estuvo bastante pasable. En la siguiente lucha del Paga por Ver, realmente llegó a una de las luchas que me cerró la boca. Will Osprey derrotó a Orange Cassie por el campeonato IWGP de los Estados Unidos, pero se mandaron una tremenda luchaza con varios falsos finales, en el cual Orange Cassie seguía y seguía y seguía y seguía sobreviviendo a Will Osprey, que al final no pudo. Orange Cassie cae derrotado ante el líder del United Empire, y tras el combate lo iba a atacar de nuevo, saliendo Kazuyori Shibata para defenderlo. No creo que haga falta ni siquiera presentar el siguiente combate del evento, ya que en esta lucha de Zack Sabre Jr. con el rival misterioso de Bryan Danielson, se presentó nada más y nada menos que Cesaro, el ex WWE. Claudio Castagnoli, con su nombre original, aparecía en Old Elite Wrestling para ser el reemplazante de Bryan Danielson, y nos brindaron una tremenda luchaza, probablemente la mejor del evento, junto a la de Orange Cassie con Will Osprey. La verdad me gustó muchísimo esta lucha, y al final Claudio Castagnoli se impuso en su debut. En la penúltima lucha del Pagado por Verde, Jay White se logró imponer a tres gladiadores en la mano de Hangman Adam Page, Kazuchika Okada y Adam Cole. La primera presentación del Rey Merker en Old Elite Wrestling quedaba corta, porque Adam Cole se había lesionado y el combate tuvo que terminar mucho más rápido de lo esperado. Al final, Jay White cubra a Adam Cole en un final bastante anticlimático, pero se sabría minutos después de que Adam Cole no aguantaba más por su lesión del hombro y se decidió terminar el combate. La verdad, no culpo a Old Elite Wrestling con la cantidad de lesionados que tiene. Y en el Main Event del Pago por Evento de Old Elite Wrestling con New Japan Pro Wrestling, tuvimos a Jon Moxley, que derrotó a Grossi Tarahashi y se convirtió en el campeón interino de AEW. La verdad, un gran combate, creo que de los mejores que han tenido Jon Moxley e Hiroshi Tanahashi, y la verdad hubo un poco de redención porque las anteriores no me gustaron. Así que, bastante pasable a pesar de todo. Y bueno amigos, hasta aquí la review de 4D en Old Elite Wrestling y New Japan Pro Wrestling. Si les gustó por favor den like, compartan y suscríbanse a Proyecto Pro Wrestling. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!